Hola gamers, recientemente he notado que nuestro video de que es un Red Engine ha tenido muy buena participación por parte de esta pequeña comunidad. De parte del equipo de Club Respawn les doy las gracias por apoyar este proyecto. Es por eso que hoy hablaremos sobre qué es lo que define que un videojuego se vea bien en distintos equipos. Estás en Club Respawn y aquí damos start. Desde el comienzo de la historia de los videojuegos se ha buscado que estos sean más atractivos visualmente. Todo justificado con el fin de contar una historia que te sumerja más en ese mundo. ¿Pero qué es lo que define que el mismo videojuego se vea bien en distintos equipos? Lo más fácil es mencionar el tipo de pantalla o monitor que usas para jugar. Suena raro, pero si en verdad deseas apreciar el apartado gráfico de un videojuego, debes considerar invertir en un dispositivo que te permita gozar de imágenes más nítidas, pero sobre todo que te permita reproducir una mayor cantidad de frames por segundo, ya que esto se traduce en una mayor fluidez de movimiento. A la hora de jugar, que a la hora de jugar en partidas online te ayudarán a responder antes que tu enemigo. Otro punto importante, ya que mencionamos el monitor, es la velocidad de respuesta que éste puede tener. Ya que un monitor con 60 Hz no te brindará una respuesta necesaria para aumentar esos FPS. Si lo que quieres es una respuesta inmediata, necesitarás 144 Hz, que te darán un milisegundo en tiempo de respuesta. Un extra podría ser que el monitor llegue a reproducir alta definición, que por el momento ronda en los 4 a 8K. Si eres un usuario de consolas, no importa la marca que elijas, siempre vas a depender de la versión que tengas. Entre más reciente o de más valor sea la versión de la consola, éste incluirá componentes que te den una mayor resolución en tus juegos, ya sea agregando PPS o Teraflops, que al final de cuentas se traduce en más fluidez de movimiento y mayor velocidad de carga y precarga. Ahora, si eres un usuario de PC, tal vez ya debas de saber que tú eres quien decide que también se puede ver tu videojuego. Pero si apenas comienzas en este camino del mundo del PC Gaming, no te preocupes mi amigo. Pero, principalmente, no hay ningún programa o aplicación que te ayude a aumentar la calidad de gráficos en un videojuego. Así que no descargues ningún tipo de programa que te diga lo siguiente. Los componentes principales a la hora de jugar en una PC son el procesador, la RAM y la tarjeta de video. El procesador para una PC Gaming debe tener más de cuatro núcleos y el doble de hilos. Esto es porque al ejecutar un juego, éste distribuye la carga del trabajo en un número determinado de procesos, que son los núcleos, y a su vez distribuye el trabajo en subprocesos, que son los hilos. Por ejemplo, Battlefield V escala de maravilla en procesadores de hasta seis núcleos porque ha sido desarrollado para poder paralelizar la carga de trabajo en más de cuatro núcleos. Si utilizamos un procesador de cuatro núcleos con dicho juego, veremos que la CPU registrará unos valores de uso del 100% de forma constante, porque no tiene la capacidad necesaria para manejar de forma simultánea todos los procesos que el juego necesita. La media de fotogramas por segundo será buena, pero tendremos picos mínimos muy bajos por la incapacidad del procesador de trabajar al ritmo que requiere el juego. Siempre arrastrará una carga de trabajo excesiva que no llega a impedir el disfrute del título, pero afectará negativamente la experiencia con caídas de fotogramas muy marcadas en algunos momentos muy concretos. En casos externos, el procesador con un número insuficiente de núcleos puede ni siquiera ser capaz de arrancar un juego. Actualmente, muchos títulos ya no funcionan en procesadores de dos núcleos y de dos hilos, y aquellos que tienen dos núcleos y cuatro hilos ya no son una buena opción. La memoria de acceso aleatorio o RAM se utiliza como almacenamiento rápido, donde se cargará la información necesaria para ejecutar nuestros programas y juegos. Es mucho más rápida que nuestro almacenamiento interno, sea HDD o SSD, y además es volátil, es decir, no guarda la información una vez que conectemos el equipo. La mayoría de los nuevos títulos tienen actualmente como requisitos recomendados 16 GB de RAM, mientras señalan un mínimo de 8 GB para una experiencia adecuada. En algunos títulos, esto cambia de 8 a 4 GB respectivamente. Algunos componentes sí se ven directamente influenciados por las características de nuestra RAM, como es el caso de los procesadores Ryzen, donde unas mejores frecuencias ayudan a que el Infinity Fabric, que es tecnología que utiliza AMD para comunicar los núcleos de sus procesadores, funcione más rápido. Dicho esto, concluimos que 8 GB de RAM son suficientes para jugar hoy en día, aunque 16 GB resulta una configuración más cómoda de cara al futuro, donde vemos que hay enlacimientos que han aumentado sus requisitos mínimos recomendados. Las frecuencias por su parte no influyen directamente el rendimiento de forma significativa, salvo en algunos títulos. Ahora hablemos de las tarjetas gráficas. Hay dos tipos de tarjetas gráficas, las integradas que van acopladas al propio procesador como parte de este, y las dedicadas que puedes conectar aparte en el ordenador, como si fuera una unidad externa en la parte de la CPU. En ambos casos, la gráfica conectará directamente con el monitor para enviar los datos. Uno de los aspectos por los que las tarjetas gráficas cobran más importancia es por lo exigente que puede ser el proceso de datos visuales, en los videojuegos y en edición de video o fotografía. En estos casos, sobre todo en edición de videos de altas resoluciones y la de juegos de última generación, suele recurrir a una tarjeta gráfica externa lo más potente posible. El resto de componentes no es que pasen a ser opcionales, solo deben adaptarse a los requerimientos de los tres principales componentes. Al escoger tu procesador, deberás ver que placa madre explotará al máximo el desempeño del chipset. El almacenamiento interno también es importante a considerar, pues es donde guardarás tus juegos y tus archivos. Pero si quieres que tu equipo no se desgaste muy rápido, deberás pensar en un buen sistema de enfriamiento, que se adapte a tu configuración. Y para terminar, deberás escoger una fuente de poder que soporte los requerimientos de toda tu configuración. Como ves, todo lo necesario para que un juego corra bien y se ve espectacular, es parte de una serie de componentes físicos. Así que no descargues aplicaciones o extensiones que te prometan una experiencia gráfica superior a la que tu PC puedas soportar. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Si te gustó este video, dale un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Agradecemos a Alexis, TheWalletLegend y a MikeyRafael por sus comentarios en el video anterior, que nos inspiraron a hacer este video. Muy bien gamers, nos vemos en el próximo Respawn.